Tiene la deferencia de atendernos el licenciado Luis Tonelli, politólogo. Luis Mario, saluda, gracias por atendernos. En un día muy particular para vos, pero muchas gracias igual por atendernos. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien, bien. Bueno, Luis, mira, yo desde la apertura del programa ya lo he charlado con un economista, ahora contigo que sos analista político. Hoy se sumó a la grita, además la grita en el oficialismo, en la oposición, ahora también en la otra oposición liberal, Viney lo llama traidora a Esper. ¿Sabés qué sensación me queda? A lo mejor me equivoco. Que estás con la sensación que en este momento todos preferirían perder para esquivarle, vamos a decirlo, a la jeringa, ¿no? Lo digo en esa palabra. Porque la verdad que esto es una papa caliente, más que una papa, yo dije, es una brasa. El que la toca se quema, porque no saben, no quieren, no pueden. Te da esa sensación que todo el mundo se está tirando a chanta. Mirá, la verdad que la Argentina, viste, que está desfigurada, ¿no? Porque la Argentina nuestra, desde cuando éramos chicos, era una argentina de clase media, ¿no es cierto? Con un horizonte de futuro promisorio, ¿no? Seguida hay una inmigración, ¿no? Ahora hay inmigración y hay 50% de pobreza. Y contando, ¿no? Contando. Porque la caída no para. Y en vez de ser un país que trata de, por lo menos, mantener formas, se trata de una especie de caricatura de sí mismo, cada día mangrotesca. ¿Se ha llegado a la explicación? Ahora, reconozco que los tiempos electorales nos fijan la política y justo caen en esta actividad pavorosa y que nos preocupa a todos muchísimo. Pero hay algunas personas que están ejerciendo una especie de derecho impúblico, ¿no? que parece más a una discusión en el MAIPO con todo el respeto, digamos, por los profesionales del MAIPO, te digo. Sí, 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 sí. Mario, yo tengo una pregunta. ¿Esa era la nueva política? Porque los exponentes, digamos, de la nueva política dicen que venía reemplazada a la vieja, esa carga, ¿no? Pero realmente estamos teniendo estos problemas porque, por ejemplo, el PRO no es un partido político. El PRO es una especie de, ¿qué ojo, 24 horas? Viste, disfrazado de ONG, pero no tiene un reglamento para ponerse de acuerdo. O sea, ¿qué candidato elegir? ¿A quién introducir en la coalición, en el partido, no? Porque, digo, esta es una propuesta del PRO. Y se está peleando del PRO. La unanimidad, Mario, es de Juntos por el Cambio. Cada partido hace su propuesta. Esta es una propuesta. Vos fijate, a mí me quedan dudas de eso. Por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri quiere, prefiere que gane cualquiera antes que Horacio Rodríguez de la Resta. Porque viste que habla mejor del leite de Horacio Rodríguez de la Resta. O sea, una versión Cristina Scioli que le puso a Aníbal Fernández en la provincia. Que es una persona, a ver, viste que se despobrió en el gobierno. Sabe el efecto de sus palabras. Vio que no me diga. Ya estuvo revolucionando la interna de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque él iba a ser candidato, paralizó la interna, paralizó todo. Y después se quiera que se siga a último minuto. Aparte, las negociaciones en mayo siempre son de último minuto en la política. Porque se rojieron de noche y te cobras tres veces. Digo, me parece que esto tiene que ver con otra cosa. Me parece que tiene que ver con la ciudad más que con... Ese, a ver, político, que no es rutilante, ¿no? ¿Cierto? Es que hay un tipo muy respetado, que se yo. Pero estamos hablando de, no sé, de un porcentaje de voto menor. ¿No es cierto? Y encima que venga para este lado, ¿no? Digo, me parece que hay otra cosa. Y me parece que es cuando Horacio Rodríguez de la Resta le dio la posibilidad de, digamos, de ir en una situación más equitativa a Martín Luzó. Y por qué, me parece, Mauricio Macri piensa que las ciudades de... Digo, con eso los intereses de la ciudad. Vos me imaginas. Porque si no, no se explica esta virulencia. ¿No? Y en... Yo creo que no me lo explico. Y en el oficialismo, Massa, que dice que se va a Fuscioli, que se va a... Bueno, a ver, eso es un Titanic que encalló, ¿no es cierto? Porque no se hundió porque encalló en un banco de arena. ¿No? Y ahí de la ley de esa mano va, y de la ley de esa mano... Bueno, además, a propósito de eso, yo desde la semana pasada, Luis, lo reiteré hoy con una analista internacional y también con una analista político, económico, con el doctor Gutiérrez Giró del IAF. Ah, muy bien. Decía esto, algunos abrieron los ojos como huevos fritos, que la política exterior de la Argentina es marxista. Pero aclaré algo, groucho marxista. Porque pasa la gorra por distintas capitales... Es muy importante, porque si no, la salud se reciente. Si esto uno no lo pone en perspectiva, porque realmente es de groucho marx, ¿no? Lo digo, la política internacional, como no se pueden dar bienes materiales a la militancia cristianista, entonces me dan, ¿viste? Por hacer trafainada musadera de política internacional. Claro, no tiene un efecto directo. Pero nosotros, por no participar en la Segunda Guerra Mundial, como lo hizo Brasil, ¿no? Dos escuadrones que pelearon en Monte Capino, y murieron muchísimo. Después, a Brasil lo ayudó a Estados Unidos, y decir, realmente. Nosotros tenemos que ir a terroristas desagrandonos. Y después del plan Marshall, incluso las potencias perdedoras, Japón y Alemania, también fueron a invertir a Brasil, no vinieron acá. Así es. Además, yo siempre digo que la respuesta a eso hay que buscarla, como vos bien decís, en la entrada de la avenida Copacabana hay un monumento a los banderantes que fueron a la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero totalmente. Bueno, ¿te acordás? Carlos Escudé, ¿no? Yo lo conocí como profesor, era un personaje, ¿no? Él se está formando un personaje también. Pero su tesis era sobre este tema. De cómo los Estados Unidos, y lo tenía absolutamente calibrado el tema, medido, de cómo a nosotros nos habían dejado a un lado, porque Brasil dio la sangre de brasileros, ¿no? Y acá, coge, digamos, aquel tío con el eje. Y no fue solamente el perónimo, pero los conservadores también, ¿no es cierto? Porque, digo, ese golpe, que finalmente fue un golpe autocrático, bueno, encerraba esta cuestión nazi-onalista, ¿no? Sí, pero además tenemos una política exterior oxidante. Mira, hoy tuve oportunidad de estar en... Está movido por la politiquería, la politiquería más, ¿no es cierto? Más, ¿qué te puedo decir? Más de espejito de colores. Luis, hoy estuve en una actividad académica en la Cancillería, en un salón, que ni se lo mencionó, en una charla con alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de Ciencia Política, y hay un busto ahí que no se lo mencionó en ese encuentro, que no se lo menciona nunca, porque, claro, fue canciller en la década del 30, pero fue nuestro primer premio Nobel de la Paz, Saber Alamas. Saber Alamas, por supuesto. Bueno, yo he sido profesor en la Escuela de Diplomacia, pues, la primera carrera. Los argentinos, en general, no los chicos, ¿eh? No los chicos. Es un país con amnesia. ¿Y por qué es una sociedad con amnesia? Nos pasan estas cosas, ¿eh? Porque ahora viste el derrotismo total. Obviamente. No voy a ser yo justito el que hable bien de cómo están las cosas. Pero nos va pasando esto, pero es un país que está en el medio de la tabla de los países del mundo. Estamos en el fondo del mar. Digo, vos que has viajado, yo que has viajado, digo, hay lugares que realmente, ¿no es cierto? Están abandonados por Dios. Ahora, a nosotros nos da Dios las oportunidades, y no las aprovechamos, ¿no es cierto, Mario? Parece la parábola de los talentos, ¿no? Así es. Así es. Bueno, el chiste, ¿no? Nos ha dado todo, pero no te preocupes que le voy a poner argentino. Digo, pasamos del exitismo absoluto, ¿no es cierto?, a la fracasomanía. Y la verdad es que hay que tomar esas cosas en serio. Ahora, la politiquería. Y si la politiquería es necesaria, porque ahí sale el poder para hacer política. Ahora, si la politiquería lo único que sirve es de venganza, digo, ¿dónde está? Explicar dónde por qué es buena tal cosa o tal otra. Uno puede decir, bueno, a ver, se expande el consenso, se puede gobernar. Bueno, a ver, yo voy a ser muy fuerte. La constitución es un tono y dos terces en la mayoría de las cosas que han cambiado. Mario, entonces, necesitas una ampliazante. Y eso lo sabe lo que yo nos dice, ¿no es cierto? Mirá, además, yo, ¿sabés lo que veo? Porque vos estás hablando también que, frente a esto, la gente tiene una desilusión, ya no solamente sobre las instituciones. Eso es lo más grave, que se están degradando por carácter transitivo las instituciones. Y yo, mirá, a esta altura del partido, ya lo dije la semana pasada, he escuchado otros que han dicho también lo mismo en los últimos días, pero yo lo dije hace una semana con un colega tuyo. Me da la sensación que en lugar de ser tres tercios, puede ser cuatro, 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 cuatro. Y un cuarto va a ser la desfección, la gente que va a votar en blanco, que va a poner una feta de salario. Sí, sí, claro, por supuesto, por ahí ese es un tercio. Hay que tener cuidado, la gente está realmente absolutamente mojada. Y vuelvo, cuando vos tenés una institucionalidad, y esto no es para llevar agua a mi molino, solamente este tema, este tema puntual voy a hablar. Bueno, el radicalismo aceptó ser vagón de cola, furgón de cola del PRO, en una convención, que fue igual a 8, y en donde no solamente se decidió eso, que para el radicalismo, imagínate la vida racista que, también se decidió que Massa no iba a entrar a la coalición, y perdió Fernando Morales en ese momento la votación. Vos escuchaste un escándalo, no lo hubo. Yo le digo, hay que volver, no a los vicios de la vieja política, pero si a las virtudes, la caballerosidad, la cuestión de que las internas no se hacen por los medios. Ahora, cuando vos tenés solamente, un parripollos disfrazados en el que, ¿cómo nos...? Pero la regla en los medios primero, ¿no? Porque no hay ningún reglamento ahí. Entonces, digo, es una cosa muy tremenda, porque todo es una pulseada de cavernícola, pero tecnológica, ¿eh? Hasta ver el Twitter. Bueno, este, como decía don Ricardo, este, ¿llegamos con muletas? ¿O solo lo sabe? Mirá, mirá, es horroroso decirlo, ¿no? Depende de un señor que se llama Biden. Mirá, tú dices que nos puede prestar los dólares, ¿no es cierto? A parecer brutal. Bueno. Te digo que no... Obviamente la sangría que está en lo que es, y referir el plantón de FME, que es un banco, y te dice, mirá, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto y todo lo que quieras. Pero digo, hoy para salir de eso, tenés esta cuestión. Contaminada por el hecho de que, ah, bueno, pero ya va a ser un guado, pero vos me prometiste que se agarrara el Ministerio de Economía, y va a ser... No, el candidato presidente único, dice Sergio Maza. Es gracioso, ¿no? Que ellos se crean a sí mismos, ¿no? Con todo lo que pasó. Y como decís vos, siguen bailando en el Titanic encallado, todos. Exactamente. Si no, y se enorgullece. Mirá, le pinté la prueba de rojo, y le sale burbujita la boca, ¿no es cierto? Pero el tema es que estamos todos en el Titanic, Mario. Todos, todos. Luis, te agradezco muchísimo estos minutos que haces. Estos minutos que te hiciste, todos los minutos que haces. Por siempre, es un placer hablar con vos. Bueno, un gran abrazo. Gracias, ¿eh? Bueno, ahí estaba el licenciado Luis Tonelli, politólogo, 20, 45.